Baila, baila toda la noche, bien agarraditos tú y yo, amor Vive la vida, son dos días, olvida y ahora esperas en la noche del amor Baila, baila toda la noche Baila, baila toda la noche, bien agarraditos tú y yo, amor Vive la vida, son dos días, olvida y ahora esperas en la noche del amor Zumba, zumba, guaco, guá, zumba, zumba, lecumé, zumba, zumba, damayá, oye, oye Zumba, zumba, guaco, guá, zumba, zumba, lecumé, zumba, zumba, damayá, oye, oye Este es el ritmo de África Tropical, ah, es como un maleficio que te va atrapando Si tú te pegas a mí, si tú te agarras a mí, no dejaré que el hechizo te alcance Sube una mano arriba así, sube otra mano arriba así, mueve tu cuerpo muy despacito Sube una mano arriba así, sube otra mano arriba así, mueve tu cuerpo muy despacito Baila, baila toda la noche, bien agarraditos tú y yo, amor Vive la vida, son dos días, olvida y ahora esperas en la noche del amor Baila, baila toda la noche, bien agarraditos tú y yo, amor Vive la vida, son dos días, olvida y ahora esperas en la noche del amor Vive la fuerza de este ritmo tropical, ah, es como un movimiento que te va invadiendo Si tú te agarradito, si tú te agarradito, si tú te agarradito, si tú te agarras a él Será la perdición que acabe con mis sueños Sube una mano arriba así, sube otra mano arriba así, mueve tu cuerpo muy despacito Sube una mano arriba así, sube otra mano arriba así, mueve tu cuerpo muy despacito Baila, baila toda la noche, bien agarraditos tú y yo, amor Vive la vida, son dos días, olvida y ahora esperas en la noche del amor Baila, baila toda la noche, bien agarraditos tú y yo, amor Vive la vida, son dos días, olvida y ahora esperas en la noche del amor Zumba, 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 leco, güey, zumba, zumba, dama ya, oe, oe Zumba, 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 leco, güey, zumba, zumba, dama ya, oe, oe Zumba, 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 leco, güey, zumba, zumba, dama ya Baila, baila toda la noche Bien agarraditos tú y yo, amor Vive la vida, son dos días Olvida y ahora esperas en la noche